Miren lo que apareció ayer queridos hermanos en el cielo sobre el santuario de San Miguel Arcángel en Paraná Brasil justamente ayer día de la fiesta de San Miguel Arcángel qué bello queridos hermanos qué magnífico qué espectacular no es coincidencia es providencia el día de San Miguel Arcángel y encima del santuario de San Miguel Arcángel de Paraná un halo solar se forma radiante brillante mostrándonos a nosotros las maravillas de Dios en este mundo de oscuridad Dios nos manda una señal a través del Arcángel San Miguel que confiemos plenamente en su intercesión que confiemos plenamente en Dios y en su iglesia Amén 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 Amén. 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 Amén.